Va, primera pregunta. Corre. ¿Qué lo has hecho? Ese foco me deslumbra. Que soy yo. Que soy yo la que te deslumbra. Vale, estamos aquí en el último directo de Sofas Valencia resolviendo dudas porque... ¿Cómo directo por qué? De esta temporada será. Álvaro, te lo digo de verdad. Hoy me voy de vacaciones. No voy a estar aquí en agosto como tú querías. Si te vas de vacaciones no vuelvas. De ilusión también. Bueno, pues ese es el último directo de este mes por lo menos, seguro. Súper seguro eso. El mes que viene, aquí estaremos. Si ya no lo viene, pues tenemos que buscar la sustituta. Que si lo hace mejor... No pasa nada. Si lo hace mejor, pues se quedará la sustituta. Se quedará la sustituta ya. Bueno, último directo resolviendo dudas con nuestro experto Álvaro Murillo. Yo, la semana que voy a estar aquí. Tienes un 10% de descuento en canapés, colchones, todo. Aquí por el descanso. No, solo en colchones, ¿no? Colchones, colchones. Colchones. Lo otro es si compras el pack entero. También tienes un modo descuento. O sea que miras que hay descuento. ¿Vale? Vale, pues Muriel nos pregunta. Una duda. Al comprar hay la opción de pagar con tarjeta el 30% y después a la entrega el 70% restante, ¿cómo se paga? ¿Se podrá realizar con tarjeta? Si es menos de 1.000 euros se puede pagar en efectivo y si pasa de 1.000 euros se tiene que pagar en tarjeta. O puedes hacer una transferencia el día antes y el señal no es un justificante de que has hecho el ingreso y ya está. Vale, entonces se puede... Si es menos de 1.000 euros. O efectivo si es menos de 1.000 euros o otra tarjeta cuando te lo entreguen en casa. Vale, Nuria también nos pregunta que cuál es el plazo de entrega si se personaliza el sofá. Gracias. Depende de los sofás, pero sobre unos 45 o 60 días estamos tardando ahora. Si es completamente personalizado, la tela personalizada, las patas personalizadas. Eso está más torcido. ¿Qué es mi vida? ¿De qué sales tú muchísimo? No, no. Bueno, pero es que me ha dado para que me llame a la vez. Es el triple de grande. Vale. Vale. Nos pregunta Lucas Novera en TikTok. Buenos días. Los envíos a otras localidades, ¿cuánto sería? Pues depende. Si entras dentro de la web, el configurador, cuando pones tu localidad, tu provincia, te calcula automáticamente lo que es el envío. El envío, la subida y el montaje. Te sale ya el precio con todo incluido. Y depende de cada comunidad, pues tienen precio u otro. Nosotros... ¿No hay diferencia? No hay mucha diferencia. No hay mucha diferencia, pero... Son 30 euros, ¿eh? 30 euros ahora un cheslón entre Valencia, que es donde estamos y el norte, sí. Y nosotros siempre cobramos lo justo, justo, justo que sale lo que es el envío del sofá. No tenemos ahí ningún margen, ni aplicamos ningún extra, ni aplicamos nada. Lo que es lo que vale el envío con la subida y el montaje, lo que se aplica y ya está. Pues ahora no tenemos margen ahí de nada. Está lo que hago, ¿eh? No, es que el aire está me prendido. Nos pregunta... ¿Qué es lo de folios? Majo Gavilán Sánchez, si hay alguna forma de adelantar, aunque sea un poquito la entrega de un sofá, que tiene fecha de entrega, final de septiembre, principio de octubre, que está embarazado y que necesita un buen sofá donde descansar. Sí, apúntate el nombre. Apúntate Majo Gavilán Sánchez. Púntale que no presta el pedido. ¿A qué no presta el pedido Majo? ¿Majo Gavilán? A su marido, su pareja o quien sea. Pero bueno, hay formas, el premium, ¿Vale? Seguramente, como lo dice, porque ya tienen el pedido... Sí, pero se puede hacer premium una vez contratado el sofá. Sí, bueno, ya lo hacía un mes, pero lo va a haber. Vale, pues Majo, si quieres nos hablas por privado para saber a qué nombre está hecho el pedido y podemos mirarlo para hacer el envío premium y demás. No, y para ver el tema, además. Sí, para el premio, pero a lo mejor la primera semana, la segunda de septiembre, pues puede estar. Sí. Podemos agilizar. Y si todavía no lo tiene, que como dice que necesito un buen sofá donde descansar, no sé yo si lo tiene o no lo tiene. Vale, sí, ha dicho que está a su nombre, María José, pues ahora luego miraremos el pedido y nos pondremos en contacto contigo, ¿vale? Perfecto, sí, ¿de cuántos centímetros debe ser la capa de espuma para un colchón de dos plazas? Gracias, muy educativo sus vídeos. Álvaro, educa y divierte YouTube. ¿Debe ser la capa de espuma de espuma? De cuántos centímetros. Pero el total, ¿no? Entiendo. A ver, la espuma. Lo que es el colchón, lo que es el colchón normalmente para dos personas mínimo 22, 25 centímetros tendría que ser. ¿El total? ¿El total del colchón? A partir de ahí ya... ¿Hay un mínimo o un recomendado del núcleo? No, lo que hay mínimo es del grosor total, entre el núcleo, vistas y tal. Porque para dos personas, si una persona está aquí y otra está aquí y el ancho del colchón es bastante sobre 22, 25, lo que hace es que te aguantan muy bien las dos personas que duermen. Totalmente. Si es muy finito, ¿sabes lo que hace? Que no tiene suficiente base, si es de 15, 16, tal, no tiene suficiente base y puede bascularte en un lado o hacia el otro. Entonces, para una base tapizada no valdría, pero por ejemplo, los sofás cama sí que vale, aunque sea de 15, de 12, es perfecto, porque si te fijas, debajo es una malla. Yo de hierro. Entonces sí que bascula más o menos. Pero si es una espuma, si es un canapé, una base tapizada y tal, mínimo 22, 24 centímetros tendría que ser la espuma. Para que sea de calidad, si hay, habla de 20, claro, hay de 18 también. Y después también. Pero no para 2.002 personas y que no bascule y que no se deforme, mejor. Lo que sí existe es un mínimo de densidad, ¿no? Lo que nosotros recomendamos, de densidad de la espuma. Exacto, de 30 kilos HR mínimo del núcleo de la espuma. Esto es lo más importante. Gracias, muy educativo sus vídeos. Eso no lo sabías tú, ¿eh? Eso que acabas de explicar, tú ves eso. Lo del mínimo de la espuma. De la espuma, sí, de lo otro. Yo sí, yo lo que intento hacer es cara de sorprendida para que él diga, no, no, estoy informando a Ana. Nos pregunta chiquitita barra baja 7. ¿Es normal que un sofá comprado solo en un mes se haya descosido por varios sitios? A ver, muy normal no es chiquitita. Así que, no lo sé, pero algo me dice que no es nuestro. Totalmente. Si no lo diría de otra manera, creo. Claro, supongo que no lo diría de otra manera y otro tonito. No es normal. No es normal. No es normal. Y si eso es porque hay algún defecto de algo y donde lo hayas comprado no sé si será así. Aquí creo que no, porque no suele pasar nunca eso. Pero es ir y reclamarlo que te lo cambien y que vean porque directamente porque está descosiéndose en el sofá por varios sitios. Si es por algún sitio en concreto o es alguna costura, puede ser que alguna costura no haya cogido bien o no se haya cerrado bien. Dice que no es nuestro. Sí, por eso digo que no es normal que pase eso y a lo mejor si es algún sitio en concreto y dices por lo mejor este lado del brazo en concreto no se ha cerrado bien el pespunte y se ha abierto por ahí y pues se lo repara. Pero si es en varios sitios del sofá ya es que no, muy normal no es, la verdad. Nunca, creo que nunca nos ha pasado a nosotros. En un mes además. Porque por eso también hago mucho hincapié que hago bastantes vídeos en el tema de la calidad en qué os tenéis que fijar y el último que hice era el tema del hilo. El hilo es muy importante. Parece que es una tontería que dicen no, la calidad del sofá a lo mejor la tela, la espuma, pero por ejemplo el hilo, las cremalleras y demás es súper importante para determinar la calidad de... Esto es lo mejor. Para determinar la calidad. La calidad del sofá porque de un hilo por ejemplo el que utilizamos nosotros que está hecho aquí en Vitoria es un hilo de un gramaje específico para el tema de sofás si lo abaratas el coste del sofá o abaratas el coste del hilo puedes tapizarlo también pero pueden pasar estas cosas. Que después tengas un descosido por aquí o un descosido por allá etcétera. Vale. Tenemos la pregunta estrella de toda la semana. Lucita, Lucita Aragón. Hola, yo quería preguntar si la tela de mascotas es eficaz pero de verdad con los arañazos de los gatitos. Pero de verdad, de verdad. De verdad, de verdad. Con estas uñas pita. Esto también se la quita. Me las he hecho apuesta para hacer control de calidad de las tierras antiarañazos. nosotros tenemos en Lucita, ¿es lo que ha dicho? Lucita. 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 Nosotros tenemos diferentes tapizados como puede ser el Romer, Dovecats, Golden y Persa que son especialmente para esto. Ya, no me veo. Son especialmente para esto. y no te preocupes, nosotros sí que hemos hecho muchas pruebas de que sean tapizados antiadañazos y son súper resistentes. Es más, vamos ahora, cuando cerramos fábrica y demás, vamos a traer unos gatitos aquí. Sí, súper monos. Oye, capaz. vamos a traer unos gatitos y así haremos muestras, haremos vídeos de cómo van a arañar los diferentes sofás, los ojos que tenemos aquí en la imposición mismo, sin miedo al éxito. Yo confío. Realmente es que es eso que tenemos tantísima confianza que hay clientes que tienen el sofá dos o tres años y tienen tres ratos en casa y el sofá lo ves y está como el primer día. Es más, tenemos diferentes vídeos en nuestras redes sociales donde los ponemos a prueba con un tornillo y demás. Pero esa tela que la pueden encontrar en cualquier sitio, en cualquier tienda que vayan a... Es que le encanta, le encanta recargar. Bueno, pues estos tapizados que yo he dicho, por ejemplo, Golden y Persa son exclusivamente los vas a encontrar aquí, en Sozas Valencia. Porque quien nos ha diseñado y ha testado y ha hecho la tecnología de esa. El mejor del mundo, no sé qué, Álvaro, Borillo, así es, así que como dice a mi compañero jefe Álvaro, los hemos testado nosotros, los ha diseñado directamente el departamento correspondiente y solo los vamos a poder encontrar aquí. Y ahora Manu te dejará unos vídeos correspondientes. Y no solo es la resistencia, la limpieza y demás. Hemos desarrollado un tapizado que es el Golden y Persa que visualmente queda muy bien en el sofá. Los colores son los actuales de ahora, son muy llamativos y tiene también una otra peculiaridad que puedes tapizarlo un sofá motorizado, un sofá extraíble, como quieras, que no vas a tener ningún problema a la hora de desalcar los asientos y demás. porque hay muchos tapizados que, por ejemplo, teníamos una tela que se llamaba Persa. No. Se llamaba... Garfil. Ah, la Garfil no. Pretenciosa. La pretenciosa. Esa no lo he vivido. Una tela que se llamaba pretenciosa que era para animales, pero tenía un problema que a la hora de sacar los asientos o en un sofá motorizado no valía porque hacía tanto roce, tanto imán, que se desconfiguraba todo... ¿La setada? La setada, sí. La tela pretenciosa se llamaba. Muy buena, es muy entre arañazos, pero no nos valía. Y esta tela, hemos desarrollado esto no solo por lo que comentaba, el tema de arañazos, limpieza y demás, sino para que quede visualmente bonita, el sofá quede bien terminado, el desacabado quede guay... Y es que además vendemos, pero más de un 30% puede ser de tela para mascotas y nadie nos llama diciendo los arañazos del gato o el perro... Es que no... Al revés, al revés. En cambio, por ejemplo, hay un vídeo mío con estos tapizados y la gente nos comenta a lo mejor que tiene el sofá... Copiado. No te copio, sino que lo mejor... Que a lo mejor nos comenta que tiene el sofá con estos tapizados 8 o 10 años y que está como el primer día, o sea... Y muchísima gente, muchísima gente nos escribe... Y mucha gente... 8 o 10 años nos está el tapizado. Y mucha gente que... Pero hay mucha gente que viene recomendada por familiares, por primos, porque es que les va muy bien y como todo el mundo ya hoy en día está de moda tener mascotas, pues... Y es un seguro también que tenemos nosotros porque imagínate tapizar un sofá toda la cantidad de... Yo qué sé, los miles y miles y miles de kilómetros que habríamos tapizado con estos sofás. Si tuvieran alguna pega o se arañaran o si no funcionara el sistema, pues las reclamaciones y las devoluciones que tendríamos sería impresionante. realmente es que lo descatalogaríamos. Estos están picados. Ya estaba ahí... Vale, Raquel el jurado nos pregunta dónde está la tienda y el horario. Es que yo solo dije a la semana pasada. Vale, pues... Pregunta a nuestro directo, Raquel. Raquel, por favor. Esto lo puedo decir es que... Simplemente es desde el primer día. Vale, pues... Raquel, tenemos 19 tiendas actualmente. ¿Eh? ¿Con qué? Va, comienza la Raquel. Venga. Tenemos 19 tiendas. Sí. Va, va. De vuelta. Tenemos 18 abiertas y una que vamos a abrir... Una que ya está casi ya. No está, ¿vale? Tenemos 18 tiendas abiertas y el 2 de septiembre abriremos una nueva tienda en Tarragona. Y puedes encontrar todas las ubicaciones, todas las tiendas en nuestra web, en el apartado de tiendas, arriba o incluso desde la home. Ya lo tienen compartido. Que ahora te lo pone. Mi compañero Manu ahora te pondrá el enlace y... Compañero jefe. Este chaval. Y nada, desde este enlace que os acaba de dejar Manu te pone el horario, la ubicación exacta y todo de cada una de nuestras tiendas. Aquí hay cosas que yo no sé. Aquí hay cosas que yo no sé. Y que se me están contando en directo y yo enseñando como la desinformada de este equipo. Esto es el progrupo, ¿eh? Era. Sigo. Irene García nos preguntó por TikTok. Buenas tardes. ¿Puede ser en blanco el canapé leganés? Y veo que por la altura es estupendo para que pase la rumba. ¿Puede ser? Te contesto yo. Álvaro, que está haciendo cosas sin mí como siempre. Que me contarán en el próximo directo ya en septiembre. Sí, puede ser el canapé leganés. Es más, lo tenemos disponible en cuatro colores. En Ártico, Cambria, en roble y en blanco. Justo es que ayer publicamos unas fotos y hoy hemos publicado unas fotos del leganés. Y los vídeos que están haciendo también. Están bonitos. Están bonitos. Están bonitos. Y los activos muy visuales. Justo el que publicamos ayer y hemos publicado hoy es el color Gabriel. que pusimos un vídeo que es súper ilustrativo y divertido porque la gente nos pregunta mucho que también pasan los enos pasos de pata bastante alta. Que como se ve un poco más frágil pero es el impacto visual. Es el impacto visual. Que al tener pata alta piensan que lo que es la base de dentro del canapé se va a terminar uniendo. Entonces lo que hicimos fue una prueba muy visual donde entramos mi compañera Eva y yo dentro del canapé 120 kilos pusimos dentro y cada una. Estamos en volumen 60 y hoy 60. Lo hicimos muy yo muy visual de que es súper resistente ese canapé. Y nada, eso está en esos cuatro colores. ¿Sí oye? Vale. Santiago Cotes Egea nos dice hola, yo quiero un sillón para una salita que sea giratorio y reclinable. ¿Qué me puedes ofrecer? Pues si te vas al apartado de sillones de nuestra web también es muy visual e ilustrativo que tienes en cada modelo qué tipo de motores o qué tipo de mecanismos puedes acoplar a esos modelos. Y tienes un vídeo también que te dice pues este sofá se puede hacer con el mecanismo giratorio, este se puede hacer con aspiratorio de balancín, este se puede hacer reclinable, este se puede hacer motorizado y tal. Entonces ahora Manu os deja un enlace del apartado de sillones y si entras ahí es que hay muchísimo. no te podría decir uno en concreto porque hay muchos que puedes hacerlo y acoplarlo. Y depende además de cómo sea de los gustos de esa persona, si es una persona grande, bajita, corpulenta. Pero ahí visualmente en los vídeos puedes ir viendo cada uno. Pues mira, me gusta y te voy a ver si tal. Y entras y a ver si puede configurar el mecanismo giratorio de balancín. Pues este sí o este no. Y puedes ver qué más te guste. Y aparte vas a poder configurar hasta el tapizado del sillón también desde la misma web. Exacto. Pues compro el tapizado también. Vale, nos preguntan ese de la PUC. Me lo he preguntado hoy. El Everest al no tener respaldo alto no es incómodo. ¿Es desenfundable? Pues ese concretamente no es desenfundable porque como lo tapizamos en una tela que se utiliza manchas y demás entonces no hace falta desenfundarlo. Y el tema del respaldo es un sofá de diseño. Si quieres un sofá sin más de diseño modular con respaldo yo me iría al modular al modular que es parecido al Everest pero eso sí que puedes añadirle los respaldos para estar más cómodo. Pero lo que es el Everest es casi... No, pero el Everest también podrá añadir respaldo. Espera, espera, porque en el Everest también tenemos respaldos. ¿Así? Hay el deslip. Esma, esma. Estaba perdiendo la prueba. Esma. A ver, se la aspeta. En el modular y a ver si lo dice, a ver si lo dice. Y no lo... O sea, no ha dicho mal o no... No, 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 si yo digo estará haciendo... Madre mía. Por eso no vas a tener otro directo. El modular tenemos unos respaldos respaldos a posta para el modular con un poquito más redondeado. ¿Cómo se dice? Sí, el respaldo. Que tienen un bordeado como en el modular. ¿Cómo se dice? Como en el Everest. Ya, te estoy diciendo en el modulares los respaldos tienen el... El revete. Ah, el revete. El revete. El revete. El revete. Tienen un revete igual que el modulares. Los respaldos. Te estoy dando que algo... Te lo miran. Y el Everest no tiene este ribete porque el Everest no tiene ese ribete y son más redondeados. Es más, tenemos... Así que ese de la PUS no te preocupes porque puedes añadirte también unos respaldos al software Everest. Muy bien. Nos pregunta... Nos pregunta, no. Nos dice Manu HP 92 sois unos cracks servicio postventa incluido y no es... y eso no es muy común hoy en día. Muchas gracias. Muchas gracias. La verdad que intentamos hacerlo lo mejor posible. Te daremos al servicio postventa. Uno mejor que otro. Vale, sigo yo, ¿vale? Vale, María de Blas nos pregunta en un vídeo del Jerez. Hola, buenas. Me gustaría saber si lo hay esquinero de seis o siete plazas y cuánto costaría. Claro que sí. Al ser fabricantes podemos hacer la medida que que quieras. Y podemos hacer rinconera con seis, siete, ocho o las plazas que quieras. Eso no es un problema. Y el precio pues depende de la tela y tal. Del tamaño. La medida. El tamaño exacto. No, la rinconera de seis o siete plazas que puede estar en dos mil quinientos euros o no creo así. No lo sé. Seis siete plazas son cuatro asientos. Sí, por ahí. ¿Cuatro qué? Asientos. Es que depende depende mucho del tapizado, del ancho del asiento. Sí, el ancho del asiento. Por ahí está el asiento. Por los dos mil y pico. Dos mil y pico. El tapizado que quieras, las patas que quieras, no como tú quieras. Así es y además pero a medida a medida ¿eh? A medida de que el asiento sea de ochenta no, no, no. Si quieres a dos veinticinco o a dos. Pero si que es un brazo más estrecho que lo que es cuadrado o la que es a cinco centímetros el brazo te lo hacemos igual. Sin brazo, sin brazo, sin sin ojos. Brat, ustedes me hicieron dos sillones y lo mejor de lo mejor. Muchas gracias. Ah, muchas gracias. Gracias. Continúa. Sabía yo, seguramente sí. Sería Álvaro haciendo sillones ese día. Ese día, porque Álvaro educa divierte educa divierte y te apita. Yo he montado el organismo, mi hermano, paso mucho tiempo de habernos solo. He despertado un poco que no quede más. Vale, nos pregunta Juan José ¿tenéis fundos para sopas? ¿Y de qué tipo? Hombre, Manu, ahora le pones un enlace y Juan José podrá ver. Por supuesto que tenemos fundas. Nuevas. Nuevas fundas tenemos y colores súper chulos que ahora se lleva el pastel, colores así pastel. Se lleva ahora. Pues tenemos... Y hemos actualizado la parte de la web de las fundas para que sea mucho más entendible y que sea muy fácil de comprar. Hasta para sofás motorizados y sillones que estamos comentando tenemos ya fundas. o sea que tenemos un abanico muy grande de... Y tenemos fundas de Friendi que además son referentes de líquidos y demás y de muy fácil limpieza. Así que nada, nuestra web ahora te manda Manuel el enlace. Tenemos fundas de todo tipo. Vale, Mary Rose nos pregunta necesito comprar un sofá cama de un metro veinte. Creo que tendría que hacerse a medida ya que lo ando buscando mucho tiempo. ¿Me pueden ayudar? No hay ningún problema, Mary Rose. Es lo que te decía, el brazo, si quieres a cinco o a diez, si no quieres ponerle brazo, que sea solo sofá cama. Aquí es la fábrica y te podemos hacer lo que tú quieras. O sea, si quieres para más información o más concretar más con nuestro departamento de call center que ahora en agosto está cerrado, pero en agosto es que es un puñetero. Vale, pues no, en agosto no vamos a cerrar. Yo no voy a estar aquí, pero yo no voy a estar aquí, yo no voy a estar aquí, pero nuestro departamento de call center y nuestra tienda de alberic va a permanecer abierta. Por lo que tú no vas a dar si se ponga en contacto con el call center directamente en el teléfono 672 620 800 672 620 800 y pues ahí le podrán informar de qué modelo se puede hacer mejor, qué modelo tiene más posibilidades o lo que está. La verdad que nuestras chicas del call center son unas profesionales, salen todo de pe a pa y te pueden asesorar pues perfectamente. Pensaba que es mejor que... Nos pregunta Manu HP92 hasta el último momento. Hasta el último momento. Hasta el último momento no, la semana que viene hay que venir aquí, aunque sea para hacer el directo. ¿No puedo estar ahí tres semanas o cuatro vacaciones? Tú piensas. ¿Qué cacho no es eso? ¿Qué cacho? Álvaro no se va, yo me voy el 19 y tú te vas el 5, ¿no? Venga. ¿Vosotros no os vais el 19? ¿Qué va? No. ¿No coge? No. Aquí no se descansa. Y tú tampoco, te lo dije el otro día, te lo dije el otro día, te lo coge la broma, pero... Tú no has ido este fin de semana ya de jaleo por ahí arriba y abajo. ¿Qué más quieres? Vale. ¿Cómo tiene que funcionar? Nos pregunta Descubra Madrid ¿La tienda de pinto, en la tienda de pinto hay el modelo Madonna? ¿Está el modelo Madonna? Así es. El modelo Madonna está en la tienda de pintor. Es más, la tienda de pinto es una de las disposiciones más grandes que tenemos de sofás valenciana. Vamos a hacer un modelo nuevo que es parecido a Madonna pero no lo es. Ese va a ser la revolución de los sofás. Oro parece plátano, ¿eh? Tenemos que anunciarlo como esto cuando le ponen la manta a los coches y la quita en el canal. Tenemos que hacer un lanzamiento de ese sofá. Sí, lo vamos a hacer bien como yo lo hacía antes. Ver el proceso, cómo se va a abrir. Haciendo bien, deciendo bien. Cómo está fabricado. Haciendo bien luego. Mucho más. Chávez, cómo está fabricado, cómo se hace la madera, cómo la espuma, cómo se enfundan los asientos. El paso a paso de sofá. Está buscándome todo el trabajo ya. Para que no me vaya de vacaciones. No, no. Vamos a tener un nuevo modelo. Pero ese será una bomba. Y tiene una peculiaridad que, la digo, hemos hecho una prueba, hemos hecho, tras varios estudios muy exhaustivos y muy intensos, hemos hecho una prueba de algo que, hasta que lo hemos acertado, es súper cómodo. Es la riñonera del respaldo en fibra hueca siliconada y el respaldo en espuma, pero una espuma especial. Y carraca. ¿Diferentes? Parecerá. Diferentes. ¿Y te coge el lumbar? Tiene dos sensaciones en el mismo sofá, te coge muy bien lo que es la riñonera del lumbar, pero a la hora de apoyar la cabeza no te hunde la cabeza, te la apoya muy bien, pero es que estás... Y además lo puedes mover vamos, ¿tú lo hacéis todos? Pues sí. Se va a llamar modelo... ¿Ana? ¿Lo digo? ¿Ana? Ahí tengo todo aquí, lo vamos a hacer velar todo. No, déjalo, déjalo. Déjalo sin decir. Pero bueno, yo aquí siempre ya la expectativa. ¿Modelo Bogotá? Siempre la expectativa. Septiembre. En septiembre. Vale, pues sí. Vale, nos preguntan Manu HP92, que es la persona que antes nos ha comentado sobre el servicio de postventa que está... que le ha gustado mucho. Las fundas son también personalizadas a medida del sofá que compré y diseñé a mi gusto en 2021. Y también nos pregunta, ya aprovechamos, QM Marisa, disculpad, las fundas son de tela de tela que aguanten arañazos de gatos. Así que hablar un poquito... A ver, son resistencias para mascotas y demás, pero para el tema de la limpieza y tal. Lo que es aguantar los arañazos... No, porque estos sí que tienen los hilitos... No se puede hacer con el tapizado ese de que tenemos nosotros de mascotas. Ojalá. Tendrás que cambiar tela una vez al año van a la funda. Pero bueno, tampoco son muy caras, ¿eh? Que 40 o 50 euros van a la funda. Pero no se hace, no se hace la medida como un sofá que se hace, pues hace... No, esas fundas ya vienen con las medidas... No, a lo mejor para una media de dos metros. Pues tienes una funda que es de 1,80 que vale para un sofá de dos metros, dos veinte, dos veinte... Entonces, si puedes buscar la media de tu sofá seguro que hay alguna que acoplen porque están fabricadas para que compren a todas las medidas. ¿Tú pones los cámaras? La cámara, sí. La batería. ¿Sí? ¿Ya estoy bien? Sí. Ah, vale. No conté nada. Nada, eso que, como decía Álvaro, no están hechas a medida. Además, hay muchas como el modelo que hemos sacado... No lo leas, es que son elásticas y se pueden acoplar diferentes modelos y también para motorizados y... Encima son elásticas y ahora hemos sacado unas que van por asientos. ¿qué estoy diciéndolo? Son las fundas modelos Vali que son elásticas y se pueden hacer por módulos por si quieres tener cada módulo de un color incluso que tenemos diferentes vídeos así y puede ser para sofás extraíbles y para sofás motorizados también está la Vali. La Vali también y en este caso es la única y la que nosotros recomendamos siempre para sofás extraíbles porque normalmente la gente... Coge lo que es el asiento. Claro, coge el asiento y además puedes combinar los colores, puedes hacer... Bueno, lo puedes poner a tu gusto. Es muy fácil y está muy bien porque al ser individuales las puedes lavar de manera individual y eso hace que no tengas que desenfundar todo el sofá y es muy fácil de quitar y de poner y ya está. Y... Vale. Nos pregunta Barky26 Hola, buenos días. ¿Qué me podéis decir del modelo Nube? Ya que estuve en la tienda de Barcelona y me llamó mucho la atención. Hombre, el modelo... ¿Esa es la que te he confrontado tú? ¿A ti? Sí, es esta. hombre, el modelo Nube para mí es uno de mis preferidos top. Sí, si quieres un sofá donde puedes pasar horas y relajado y cómodo y la sentada, solo la sentada que tiene, si fuiste allí y lo probaste, solo la sentada que tiene que también es exclusiva de Sofal Valencia y es una sentada única que en los otros sofás no vas a encontrar esa misma sentada por la composición que lleva de muelles y tal, pues es espectacular. El respaldo de fibraboca siliconada que te abraza y la sentada y el respaldo es un hombre porque nosotros decimos que es como si te sentaras en una nube. Entonces, tiene pata alta, puede pasar la rumba, aparte tiene muchas extras de comarcón, la botonera escondida para lo que es el motorizado. Y también es completamente personalizable, hemos usado de tres plazas. Si vale aquí 1800 o 1900 o esto, o depende del tapizado que lo hagas, en una tienda ese sofá por menos de 3.000 3.500 euros es imposible de encontrarlo. Además que no lo vas a encontrar, porque es nuestro, pero que algo similar o parecido y tal. Vinieron, cuando vinieron mis padres de visita, estuvieron en la exposición, se sentaron en el nube, se sentaron en el nube y se sentaron en el nube y es que se quedan, todo el mundo que se sienta en el nube se quedan bogados y durmiéndose. Bueno, se pone este del absurdo. No, la verdad es que sí. Es más, ahora Manu, aparte de contarme sus historias, os manejo un enlace que hizo ahora un vídeo súper explicativo, súper largo, de seis minutos por lo menos. Sí, porque Álvaro los vídeos son súper cortitos. Y eso sí que es un vídeo bien hecho. Y bien explicado, ¿eh? De cada cosa, cómo lleva, cómo está fabricado. sí que lo hizo muy bien Álvaro y está súper delicioso. Es de los otros que tienen un millón y medio de visitas y todo eso, no, eso no. ¿Qué te voy a contar? Ese vídeo a lo que haces tú que detenen que me gustas. Te tengo que hablar, estoy hablando yo. Este vídeo la verdad es que está súper bien y lo explica todo detalladamente, lo mostramos todo con detalles, me siento yo en el sofá para que se vea perfecto, para ya, ese vídeo porque también salgo yo mostrándolo prácticamente. Así que nada, ahí te explicamos absolutamente todos los arcones que tiene, la altura de las patas y demás. Nos dice que sí, que es la sensación que tuvo al sentarse. ¿Correcto? Sí, sí, de verdad, es que realmente es una pasada. Es un sofá que cuando lo tienes cerca de decir ¿qué sofá? ¿qué sofá? ¿qué sofá? Tengo ganas. Esto es un sofá. Tengo ganas de ir al sofá. La palabra sofá se regalta con este y puede estar aquí sentado o en otras horas. Vale, nos pregunta a un taxi sobre el canapel. Perdón, un comentario que os hicieron la semana pasada es que la única pega que tiene el sofá nube es que pasas demasiadas horas sentadas en el sofá. Es la única pega que le sacan. Lo pondremos en la web, contras. Contras. No vas a querer levantarte. Vale, ¿sigo yo? ¿Me dejas? Sí. Vale, pues a un taxi nos pregunta sobre el canapel lebanés si también se puede incluir en el pacaorro. ¿Tú qué crees? Por supuesto, el taxi. Todos los canapés se pueden incluir en el pacaorro ahora. Vale, vale. Ahora hemos cambiado el configurador del pacaorro y puedes seleccionar el colchón que quieras, el canal P que quieras y las almohadas. Y con el pacaorro. Y además, para completar con todavía más, puedes añadir de manera opcional mesita y cabecero que también tenemos muchas... Que los cabeceros, el otro día pasé por una tienda que no era de sopas era de decoración, era de muebles y cosas de estas. Tenía una cama y tenía un cabecero. El cabecero de 1,50 tapizado de 1,50 por un metro, creo, o un metro veinte. ¿Sabes qué precio tenía? Estaba rebajado, creo que ponía al 30 por ciento o no que no sé si. El cabecero grande de 1,50. Sí, 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 sé lo que es un trabajo, en una empresa donde fabricamos cabecero. ¿Sabes la calidad? ¿Cuánto? 735 euros. Solo el cabecero. Solo el cabecero. Y con eso, en realidad, si tienes un pack nuestro de colchón, canapé, cabecero y almohadas. Sí, 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 la verdad que sí. Solo el cabecero valía 735 euros. Sí, porque... Por ejemplo, era tipo el modelo Pablo. Sí, sí, sí. Y, pues, si eso vale el cabecero. Pues eso es lo que es una fábrica. Sí, no es... Lo hacemos aquí, lo fabricamos aquí, lo vendemos directamente aquí y te ahorras por la mitad de... Sí, nuestro pack ahorro, Ana, está desde 500 y pico euros. Que no lleva cabecero, pero un cabecero podría perfectamente tenerlo en 600 y algo. Sí, 700 euros puedes tener todo. Canapé, cabecero, colchón, almohadas y demás. El modelo Ana y a Ana te la llevas también. Ah, no sé si quieres. 700 euros, te la dejamos una semana. O dos. Creo que... Una semanita, que no hayas despeje. En una zona me devolverían. Ah, bueno, que se vayan unas semanitas, pero luego para el directo que vuelva a trabajar. Para comer mucho, es que está almorzando, de nada. ¿Qué a ti? Está almorzando. Para coger puertas, para aguantarte. No es el día rentable. Vale, sigo. Gaby nos pregunta, ¿mandáis a Ciudad Real? Por supuesto. Hacemos envíos, montaje, toda España. Así es, Gaby, mandamos, hacemos envío y montaje en todas las partes. Nosotros lo fabricamos aquí, cogemos el camión de aquí, te lo llevamos a tu casa, te lo subimos, te lo montamos, te lo explicamos, te lo dejamos todo ya listo para que lo puedas utilizar. Me encanta cuando, o sea, muchísima gente nos manda o me manda a mí fotos de los camiones de Sofa Valencia por toda España. Sí, me he venido hasta Virgao y está aquí también. Sí, o sea, hay ahora 22 camiones 22 camiones. A mí sí que me ha hecho mucha ilusión, es más. Yo no sé rotular, 23. Sí. No está rotulado, 23. Pues, no paran de rodar por aquí. Ya, ya, pues sí que me ha hecho el ronco cuando me manda. Mira, ¿dónde estás? Yo que voy mucho para Córdoba, para Madrid, tal, tal, siempre. Sosfa Valencia. Sosfa Valencia. Sosfa Valencia. ¿De qué? Sosfa Valencia. Vale, nos pregunta chiquitita barra baja 7 de nuevo que si tapizamos sofás, lo digo para las fundas, o sea, lo que viene diciendo es la tapización. esta es la chica que nos ha dicho antes que el gatito, o el gatito, no, que se le había descosido los hilos de su sofá, que no era nuestro. Entonces nos dice si tapizamos sofás. Sí que tapizamos, pero eso, mándanos unas fotos por WhatsApp, a nuestro call center, al 6, 7, 2, 6, 7, 2, 620, 800, mándanos unas fotos por WhatsApp y te valoraremos a ver si hay que retapizar una parte, un asiento, un respaldo, lo que, pero sí que podemos retapizarlo. ¿Me he hecho yo? Vale, Manuela Durán nos pregunta, yo quiero un sofá de tres plazas y dos butacas iguales. ¿Se pueden tapizar igual? Exactamente. Puedes hacer, aunque no sea el mismo modelo, pero tapizarlo con el mismo tapizado y entonces queda todo a conjunto. Incluso hasta las sillas de la mesa del comodoro te las podemos retapizar con el mismo tapizado que hayas elegido el sofá o el sillón. Y esas cosas las tenemos muy en cuenta incluso cuando son varias piezas, como en este caso, son dos sillones y un sofá. El rollo de tela se termina justo en el sofá y lo que hacemos es buscar nosotros a propósito otro rollo de tela que tengamos de ese mismo tapizado que sea exactamente la misma tintada para que... Pedimos los metros para todo. Sí, pero que a veces no venido la misma tintada y nos esperamos para que el cliente tenga... Un sofá son 15 metros y los sillones son 5 cada uno, pues pedimos 25 metros. ¿Vosotros creéis que algún día nos pegaremos al final? ¿Y creéis? Dejádmelo aquí en los comentarios que algún día dejaremos que Manu salga aquí. ¿Quién le hará? No, dejaremos no. Que querrá Manu salir. No va a salir. No va a salir. Se lo digo ya. Aunque no quiera Manu no sale. Que sea la gente comentando no, no, que no salga. ¿Quién ganaría? O al revés. Manu ha hecho ahora un anuncio de... ¿De qué? Sopas para estribles. Sopas para modelos. Sopas para modelos. Vale, ¿sigo yo? Ahora, cuando pongas alguna toma esa de la serie... Me han preguntado en los vídeos... ¿Quién es ese? Pones el... Este domingo en la serie pararé a Manu y diré el de los directos que no sale es este chico. Es este chico. Y hay todo el mundo. Hay que salga. A ratos. Es un buen chaval a ratos. Vale, pues Manuel nos dice... Ese día llevaba tres días en comer. Pues eso está así que lo veis en la zona. Ah, Dios lo ha hecho. Le avisamos de que iba a hacer unos anuncios... ¿Qué día es la semana? ¿Jueves? Pues lunes, martes y miércoles sin comer. Que quede constancia. Que quede constancia que se me avisó unos diez minutos antes. Yo he preparado todo con las bolitasas y me he preparado. Hemos hecho unos vídeos con un sofá modular de exterior y hicimos los vídeos en la piscina y Manu estuvo preparándose como si fuera para una película. Tipo, como hizo lo vendo para la película acá. Como para los juegos de una semana y media de dos o más. Sí, sí. No, no, pero es que deberéis haberlo visto. Hay vídeos, hay pruebas de que bombeó. Dice todo lo contrario. Estuvo haciendo abdominales y flexiones para hacer los vídeos. Todo lo contrario. Lo dije en el último vídeo. Ah, no hemos bombeado. Sí, sí, sí. Y dije, repetimos todo. La casa esa estaba chula. Sí, y había una mesa también súper chula, súper resistente, de madera maciza. Me fijé después que estaba un poco dañada por una tela. Un poco dañada. Sí, era las uñas. No, no, por una... Alguien le cayó a la mesa. Yo no fui. Ana tampoco. Ahí va. Bueno. Vale. Algo puso la mesa ahí marcada. Vale. Vale, sigo yo. Manuela nos dice, duermo con mi marido. ¿En qué debo fijarme? Que por cierto, tenemos mesas para exterior y para interior, también nuevas en el apartado decoración de la web. Y la mesa es... de madera de... Antes de nada, nos preguntan por TikTok que han visto un vídeo de un sofá nuestro de espuma de 55 kilos. Dicen, ¿no será muy dura la sentada? No es la gente que entiende que conforme más dudo, conforme más kilos... No hay que asociar 55 kilos a dureza. Los kilos no son por la dureza, es por la densidad que tiene la espuma. Entonces, a lo mejor la de 55 kilos es más blandita que la de 30 kilos. Y después de la de 30 kilos a de 30 kilos dura, 30 kilos suave, 30 kilos normal. ¿Qué? ¿Qué te pasa? Nada, nada. Si no estoy diciendo... Es así. Sí, sí, sí. No hay que asociar los kilos a dureza. Vale, vale. Sí, sí. Es por la capacidad que tiene la espuma de recuperar y volver a su estado natural. Eso es lo que te estaba preguntando, pero me has ignorado, como siempre. Vale. La de 55 kilos es la mejor espuma que hay. Y además es que es un mercado para sufrase. Para mí. Es una espuma super suave. La verdad que no tiene nada que ver con ser. Es una espuma dura. De que se hunde la suavidad, pero te mantiene firme en el suave. Eso es Facebook. Nos dice... Hola. Es mi sillón del mono. Sí, acabando el mono. Lo leo yo que Manu, pues el valenciano está un poco todo. Sí, ¿cómo que no? Hola a los mejores sillones del mundo. ¿Qué le ha puesto? Le ha puesto el bruto. Claro. En Facebook. Muchísimas gracias. Vale, ¿sigo yo? ¿Me dejas? Manuela nos dice, duermo con mi marido. ¿En qué debo fijarme para comprarme un colchón? ¿En la cartera? Claro, en la cartera. Si tiene buena cartera, puedo venir aquí y comprar el mejor colchón. Puedes comprar dos colchones. El mejor colchón. Y si quiere, un colchón cada mes. Va, que se nos va, va. Que se nos va. ¿En qué tenés que fijarte? Pues en lo que comentamos siempre, en el núcleo que tiene el colchón. Si te gusta, si duermes en pareja, pues si tu pareja pesa más que tú o diferente tamaño corporal y demás, pues en la independencia de lechos, yo te recomendaría, pues el colchón de muelles, que tiene muy buena independencia de lechos. ¿Cuál otro? El colchón Cupra. Y de muelles, ¿no? Tenemos el cuartel. Sí, tenemos el Ana. Sí. El colchón modelo Ana. Que también es muy 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 muy. Que en relación calidad-precio está muy bien. Pero yo cogería los de muelles. El colchón muelles. Es el que tengo yo en casa. Ya, me encanta. Me tiene puesto mi nombre a un colchón. Para luego criticarlo cada vez que puede. Para luego criticarlo. Yo doy mi opinión. Yo, si durmiera en pareja, una señora está. Yo duermo. Y para la independencia de lechos, para el calor, para el calor espectacularmente, yo cogería el colchón modelo muelles. Vale, pues yo duermo en el colchón. Y a mí me encanta. 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 No, es verdad. Es que no solo por el nombre. Es muy buen colchón. No solo por el nombre. A pesar del nombre que tiene, es muy buen colchón. Es muy fácil vender. Le pone el nombre. Y de la cincre de aprendido. No, es verdad. O sea, yo duermo en el. Es más, a mis padres le gustó. Le compran mis padres. Y a mi hermano le encantó. Y también. Es verdad. Es verdad. Es verdad. O sea. ¿Qué cobra? No. ¿Qué cobra tu persona? ¿Te he ido comprando colchones por todo? No, no tengas tanta envidia. O sea, delante de la cámara. Delante de la cámara. 50 rendimos por vídeo. 50. Yo haciendo un vídeo el mes. 150 vídeos al día para ganar. Se hagas transformar. ¿Para qué me compré el iPhone? Pobreta. A ver, ya está contenta. Sí. Estoy feliz aquí. Está feliz. Qué bueno. La felicidad no más. Vale, Pablo nos pregunta. ¿Tenéis algún tipo de muebles o mesitas? Pablo. Hoy Pablo le apetecía un plato de macarrones. Sí. Lo que hemos comentado antes. En el apartado de decoración. Que hemos procurado ahora. No lo he hecho para Valencia. Tenemos un apartado donde puedes ver los muebles auxiliares que tenemos para dormir. Y demás. Sí. Ahora tenemos lámparas, espumbras y demás. Y en este apartado está absolutamente todo. Que hay cosas súper, súper chulas. Así que estamos grabando. Estamos subiendo contenido ahora. Es más, el otro día grabamos la mesa Natura, que como dice Álvaro, es una mesa que has de tener única. Muy guay. Que es única porque se hace artesanalmente de madera maciza de tren Bessy. Y mostramos diferentes mesas. Cada una postina una forma. Ya os digo, es completamente única. Y estamos haciendo vídeos. El otro día también hicimos con la de cristal y demás. Y ahora cuando Ana le apetezca editarlos y tal, ya lo podrán ver nuestros clientes. No, ahora la posten, tiene depós. Ahora está más tranquila. La posta aquí. Vale. ¿Sigo? Sí. Ah, vale. Amparo Aparicio nos lo acaba de preguntar en Instagram. Nos pregunta, ¿cómo se limpia un sofá con la tela Romer? Es otro. el vídeo de la romer se limpia simplemente con un trapo húmedo un poquito de agua para las manchas y demás e incluso para los pelos nos puede tirar simplemente con una balleta con agua con eso sobraría los pelos por ejemplo lo puedes retirar con una balleta húmeda vale luego luego para poder quitar los olores manchas y demás es que no me dejáis hablar no me dejáis esto no cobran por un minuto vale y para todos los demás porque sea mancha para higienizar y demás entonces tenemos un producto que se llama sanitex es un higienizante y sirve para todo esto para retirar manchas para los malos olores eso es por el uso casi diario yo con el niño si a lo mejor saca un poco de baba o de un biberón un poco de leche o lo que sea es limpio 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 con spray esto de sanitex se limpia muy bien porque después lo tienes que dejar ahí el niño y tal pues si no limpias bien o te desenfundas todo el sofá y lo echas a la lavadora pues no se higieniza y además si tienes que cada vez que le pasa que el niño echa un poco de la ropa y se lo lavas pero si te cae el sofá que haces no te cae el sillón sobre todo el sillón lo que más se utiliza es en el sillón si no este de lactancia que tenemos pues eso es lo que más lo tienen ahí el enlace que si quieren comprarlo o si quieren verlo ahí tenemos vídeos donde quita manchas de vino primero de boli para niños de boli se va que parece que es magia así es sigo yo carmen chance nos pregunta también tenéis sillas de comedor también tenemos y el mismo apartado que comentaba dentro de las mesitas pues en el apartado de decoración y hemos incorporado también siempre estamos incorporando algo nuevo a la web y ahora hemos incorporado unas sillas también muy chulas y muy modernas lo que se lleva ahora vestido minimalista porque esas de tapizadas han tapizado y eso para algunas casas y eso sí pero normalmente ahora la que se lleva y ahora ya no sí una maderita mi marista sigo yo sí Beatriz García pregunta que en qué momento tiene en cualquier modelo la tela de arañazos gracias depende del sofá lo grande que sea y demás pero un sofá normal por poder incrementar a 100 euros 150 depende de depende del modelo de un chais puede ser 200 al final de tantos metros de necesita el sofá para tapizarse por el incremento de una tela a otra ese es el precio que cobramos ni más ni menos pero al final es una inversión que yo creo que merece la pena es una cena una cena con cuatro amigos un restaurante normal que te cuesta 200 euros no te digo cuatro amigos bien si son a 30 o 30 algo por persona por persona pues tiene euros persona por persona sí sí vale Belén nos pregunta yo lo necesita a prueba de perros y eso no existe bueno pues eso es lo que estábamos diciendo sí antes sí que existe creías que lo sabías todo pero hoy en sofás valencia te dejamos informar de que esta tela sí que existe si la muerte lo decimos siempre no es una tela indestructible porque no es de adamianto adamianto no es parecido pero no lo he dicho adamianto no sabes lo que es eso eso parece un nombre menos de pueblo bueno pues adamianto sí que es un tapizado súper resistente pero como siempre decimos no es indestructible si se pone a morderlo y demás sí que puede llegar a pero en cuanto a limpieza y demás y es un tapizado súper resistente los arañazos o demás por ejemplo los que tienen perritos que a lo mejor las uñas o huesos y que se les queda marcados se enganchan las uñas y demás son súper resistentes para esto vale pues ya estaría estaría pues ya estaría hasta aquí el último directo resolviendo dudas el último directo del mes de julio el último directo del mes de julio y si el miércoles que viene lo hacemos en la piscina el directo ya no será julio estoy diciendo el último directo del mes de julio resolviendo dudas con álvaro murillo que no teníamos y la semana que viene volvemos vale pues nada este cualquier no entonces que vamos para cuando volveremos en septiembre lo mejor lo puedes hacer tú si estás de vacaciones en la playa el miércoles a las 10 te conectas y vas resolviendo tu duda como ya sabes un montón bueno la verdad es que realmente lo hago ya súper bien y no necesito para nada para que hay alguien que no vuelva en septiembre todavía bueno cortamos no necesito para nada dice nada pues en septiembre volveremos si tienes cualquier duda puedes dejárnosla en los comentarios en los privados e iremos resolviéndola en agosto muy bien así que muchas gracias nos vemos y nos vamos de vacaciones hasta luego